Hola, ¿qué tal? En este momento les enseñaremos cómo realizar un pedido en nuestra página web bisuteridadalila.com Lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión. Si aún no nos hemos creado una cuenta tenemos que registrarnos en el link que aparece acá crear una cuenta, ¿correcto? Nos creamos, se recontra fácil, simplemente llenan sus datos nombre, apellidos, teléfonos y luego inicia sesión en la parte de arriba Inicia sesión, en este caso ingresaremos con una cuenta que tenemos acá una cuenta de prueba y nos lo guiamos Una vez registrado nos dirigimos a la sección donde estén los productos que nos interesan. En este caso queremos comprar collares Como verán, todos los precios están expresados por docena es decir que la docena de estos artículos están 84 soles en este caso Acá en este cuadradito de cantidades podemos agregar cuántas docenas queremos si queremos 2, queremos 3 o queremos 10 ponemos la cantidad y luego le damos a agregar al carrito y automáticamente nos aparecerá en la parte de arriba una notificación que se haga Si le damos clic a este triangulito invertido nos aparecerá el listado podemos seguir comprando supongamos supongamos ahora vamos a aretes en aretes podemos elegir en este caso elegiremos este le damos a agregar una docena automáticamente se va a encargar de hacer la multiplicación por las cantidades correcto de este collar queremos 10 docenas de este collar queremos 1 docena se carga de hacerle su total y luego vamos a check out para escoger el método de envío acá es si en caso tuviéramos una dirección de facción método de entrega recoger en tienda o si desean si desean que se le haga el envío a provincia en este caso o en su agencia la agencia que se encuentre más cercana a su domicilio o tienda acá donde se añadir comentarios pueden escribir los detalles sobre su pedido luego le van a continuar luego escogen si van a hacer el pago por transferencia bancaria o contra reembolso que sería en nuestra tienda una vez le damos aquí clic y continuar confirmar pedido nos aparecerán los números de cuenta confirmar orden automáticamente recibirán en su correo el detalle del pedido que acabamos de realizar cualquier cosa no duden en comunicarse con nosotros a nuestros números que aparecen en la parte de arriba de nuestra página web o al correo ventas arroba bisutería alila punto eso sería todo muchas gracias por su tiempo a nuestros por su tiempo ¡Gracias!